El Cerberos El Cerberos El Cerberos El Cerberos Una forma de no ir a los ríos El Cerberos de Castella Que está contaminado De metales y otras sustancias Según el último informe de la Universitat de Alacant Es plantarlos a casa Son plantas muy resistentes Igual que la herba sana No hay que cuidarlos Prácticamente Son una mala herba Y son incluso muy colonizadores Si no lo tenemos en cuenta, colonizarán parte del bancal Aquí tenemos el poliol blanco ¿Verdad? El poliol blanco es muy aromático Para hacer salsas de amanillas Por ejemplo, es una herba increíble Que pega muy bien en la tomaca Para la Valenciana Y para la herba le dará un toque Potente, frescor El poliol blanco me gusta más a mí que el verde Pero a mí tiene un sabor más fin Yo si le pido algún Le pido normalmente del blanco La fulla del blanco es De un verde más clarito Y a partes más estreta Y más alargada Mientras que la del verde Tiene más reticulación Tiene más venetes Y el poliol verde Se sembra más Al que sería una fulla de menta ¿Verdad? Pero son más rodones Las fullas en general Y el verde también es Prou diferente El Cantuoso es un Tiene una flor Sí Tiene un tipo de timor Pero que hace como una bolseta Y de la bolseta Existen diferentes Floretes Que son cilíndriques ¿Eh? Y que por aquí hay poquete Pero hay más A la parte de Nuevelda Y Elda Montfort Agost En zonas más árides El Cantuoso más En la Sierra de Siciona El Cantuoso más Del port más volumenos Que vamos a encontrar Cuando estamos clasificando Es tomillos Y las viadas va a ser en En Avenilla En Avenilla Ya que Allí Hasta allí también ha plegat Estos altres Per tot Almería Per tot es crien El Montes O el que es último Ahora El Morderes no El Morderes ha plegat hasta allí Y no hubies de posar Que n'hi ha molt En Siciona ya n'hi ha En Elda también n'hi ha Y así en Castalla Només eixa punt Que es allí Vaig en Escampellos En Escampellos Que hi ha un punt que O sea Molt reduït Pero que Que es cria Es una sonora Es más árida de Castalla No? Molt de Algeps Molt de Algeps Y ahí se crien Y Carasol Es la Solana Sí A Carasolat També té un olor Com a Timó Pero un poco más Com a menta No? Un poco más mentolat Las plantas Las plantas estas Las personas Que si vols Que si vols conéxer plantas Tens que anar A buscar Com deia Joan Pellicer En els catedràtics Sense catedra Els pastors És gent Nosatros en la serra de Filabres En Almeria Que és la part que dona Almeria De Serra Nevada Que té una altitud gran Pues me ho vam encontrar En un poblet Que es diu Sapos Que només es veia una persona Que era un pastor I mosatros Que portàvem huit dies Buscàm plantes allí Classificant Timons Pues Vam descubrir una minadora Que era un pastor Claro Si ho vam estar tota la vida Ah Som pobles de saviesa I Nos van enviar enseguida Al lloc concret I Al rodal Si vols Saber de plantes Tens que buscar Persones Que s'han dedicat A curar en plantes I a quemar els pastors O bruixes o pastors No? Cada zona el pastor És el que més sap Molt bé Un pastor real Pues igual Un pastor Que li diuen al tio Vicent Allà com es diu Per allà Com es diu Ja no me recordo Com es diu Un poble per allà Dins dels barrancs ixos Que n'hi han Passant del coll ball De Gallinera De Gallinera Un pastor Home major Que li diuen al tio Vicent Li vaig preguntar Efectivament Em va dir on estava El Timor real enseguida Molt bé Em va acompanyar I n'hi ha En cantitat Allà 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 Sempre Nos han valgut Pelo menos M'ha valgut jo I els que han venut De mites Treballs de camp Nos han valgut De aquestes persones Molt bé Pues collerem un poc de Cantuoso Vale De aquí Deste costaet Per l'herbero Per l'herbero Per l'herbero Si Que va de aquí 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 Que va de aquí